comuníqueme que vamos a hacerlo de enfrente comuníqueme que voy a hacerlo de enfrente dígale ya las cagas ya por lo menos unas cinco bolsas unas cinco bolsas a ver unas cinco bolsas de cemento de cemento precioso entonces ya estamos en la preparación de el pollo en tajada miren que ricky miren que sabrosísima hola mi amor y ahí está la diana ya haciendo el pollo ya miren 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 él dijo la tajada Gerson como siempre solo sentado entonces ya la city ya hizo el piscadito aquí como de cebollita chimol y toda la cosa y tenemos el repollo ya poquito chile compraste cindy yo no sabía una libra pedí yo acuerde ya tenemos ahí lo ponemos azar como de entre cuantos ni a Isa ah ok 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 ya estamos como dentro de una hora los achurrados ya dentro de una hora quizás estamos ya comiéndonos ese rico platón gracias a nuestro ¿cómo se llama? no se puede decir nombre preciosa ay a mí no me dijo que que no se podía decir pero tampoco te dijo que no dijo ajá Ludy solo a Ludy puede decir ah ok 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 muchas gracias son como esposos ¿verdad? ajá gracias a los esposos Ludy así le vamos a decir esposos Ludy vamos a hacer la cocina en un cuadradito dice los chiles le vamos a una olla le vamos a agradecer a los esposos yo no sé claro cómo lo van a hacer yo no sé ahí la hice ese bolado va picado así como para el cultivo de pupusa digamos no en los chiles los chiles ajá los esposos Ludy de veras muchísimas gracias por mandarnos a a comer esta riquísima esta receta que es 10 de 10 y también hay mil disculpas mil pero mil mil disculpas ahí a la suscriptora que no se había podido hacer mucho antes pero el problema fue que la Cindy se enfermó pasó bastante tiempo enferma la Cindy pasó como una semana una semana enferma entonces es como que lo queríamos venir a hacer aquí pero no podíamos porque ella estaba enferma ajá y queríamos que ella estuviera la receta estuviera la receta exacto hoy estoy alentada yo y la Claudia se enferma pero digamos que que hubiera sido diferente porque ajá exacto ajá se está fabricando un chile se está fabricando un chile ajá ufale mire y como como todo hondureño como todo hondureño no puede faltar un piquito de cebollita con chile jalapeño mire que rico remolacha 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 ay que rico gracias gracias ay que rico ahí se va a curtir ahí se va a curtir fíjense que todo esto hay que ponerle le ponen un poquito de pimienta ok a todo porque a lo del aderezo igual pero como la Cindy dice que parece de la gastritis ajá no le vamos a poner pimienta ni comimos ok el aderezo lo vamos a hacer con mayonesa la ketchup y mostaza verdad vamos a mezclar estos sabores y este es para que Cindy no es que yo tenía cargada pero aquí está una una tomatada rica ajá también para que Isa explíquenos aquí vamos a hacer la salsita ok porque fíjense es que mire pues como así verdad que salimos a la carrera ajá porque eso que yo vi ella es una esa receta que yo vi es una catracha ajá y entonces ella dice que ella cocina a los ranchos ajá y ella la salsita no la pone a licuar sino de que ella solamente la pone así y acá le pone salsa de tomate ajá creo que la mía Yanixa así se llamaba sí ajá ajá ella trajo creo que ella en la casa villa pero como salimos a la carrera no 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 hay salsa no de esa no hay pero es que compraron ustedes no se ¿cuál dice? de la que le echan a los hot dogs de tomate ah salsa queche no no es salsa queche es una roja es una pasta de tomate es una pasta ah la que se le puede también a la pizza a la pizza a la pizza ajá ajá pues no ajá de esa no pero no hay esa no no hay no yo limpie la refri y no hay es que hacía día pero yo limpie la refri y aquel día y no 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 se la botó de grana carne pero yo le digo a la hice que ahorita lo damos a los salvadoreños ajá no tenemos todo ajá no tenemos todo exacto exacto pero somos también cadique en cocina diferente diferente en la cebolla creo que no no me equivoqué ah lleva ese picadito ajá ajá miren que ricky uff y si el plato está roto por eso le estás alendo y le dice y le dice va a decir ay dios no me apunta el jugo y que le iba este niño anda bien serio hoy niño porque anda serio es que anda sueño quizás sueño mi amor pizioso mi amor pizioso miren damiencito al agua al agua pato a pato al agua déjalo ir en el río ah de veras anda déjalo ahí un rato sí ahí hay que me lo agarre la maría ajá anda a dejar un rato ahí abajo pobre damiencito y obviamente o sea la receta que nosotros sabemos es como que se pone a sofreír el pollo vea Isa se pone a sofreír el pollo así y para eso queríamos harina ah quiero ver yo creo que le pago ay dio a que la cindy le dio hambre para eso queríamos harina el pollo se embadurna nosotros se echa se echa harina y se pone harina ok como por decirlo así pollo empanizado por decirlo así así que muchísimas gracias a la suscriptora de veras muchísimas gracias que Dios la bendiga riquísimo vamos a comer porque ricos será que a Wendy no le gusta yo a Wendy le he escuchado decir que el pollo entajada que el pollo entajada a mi me encanta el pollo entajada me encanta yo lo he probado en el mero 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 Honduras o sea donde ajá pero usted la ha comido como es con sazón de Honduras exactamente exactamente no se preocupe porque está andan pendiente mi niña porque pues si el bolado lo echamos en el perolito aquel en el entonces miren ahí está el respectivo chilito ya que la Isa hizo rico rico así es aquí está la respectiva la entajada por qué por eso se llama pollo entajada babo vaya y aquí está carito como siempre andan el sazón allá está el curtidito que está fabricado allá está mi bebé precioso tan precioso que es él y aquí está el pollo miren que rico delicioso vaya miren ahí está y aquí está ya el chimol que hizo la cindy eso va revuelto con este con el repollo o no como hay disculpen gente esperando algo pendiente y encima le ponen y el aderezo hay disculpen que cambiamos a cada rato de camarógrafo dijo pero andamos algo pendiente andamos andamos algo pendiente en el teléfono pero también ando como más pendiente por lo de mi mami porque gracias a Dios la Claudia ya se siente pero ando más pendiente por lo de mi mami porque se siente se siente porque incluso este este que no vaya sentimos el vacío esta cosa dijo la teta tan hermoso tan hermoso somos prácticamente seis 7 7 7 7 incluyalo por favor obviamente cuando no va uno de ellos nosotros nos sentimos como que raros porque no está aquel y siempre se cuenta con aquel pero cuando no está aquel no se puede contar con aquel entonces siempre cualquiera cuando está aquí le sale su no por ejemplo cuando no estaba Miki o cuando Miki no iba cuando no estaba o sea aunque sea se sentía lo medio raro porque ya se acostumbra uno porque ya ahora ya nos estamos acostumbrando nosotros y cuando alguien no está se siente se siente se siente dieron tal vez la que otra persona no hubiera dicho no está y como le decimos hay disculpen porque tal vez nosotros la voz de nosotros no es muy aguda que digamos es muy chillante no es muy profesional en las cámaras ahí nos van a disculpar vea van a dispensar van a dispensar ahí pero pues es lo que tenemos no hay para no hay para más no hay para más preciosos pero primeramente Dios algún día Dios nos va a arreglar la voz no 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 es para ya lo que Dios ya si ni modo si mi voz es gritona Dios así me la dio así me la dio preciosos no puedo hacer no puedo hacer nada lindo no puedo hacer nada qué dice mi hijita cuando yo grabo que yo me tomo una vez si yo personal yo dije ay no como la gente dice que yo oye gritona y que fue así y mi voz es muy chillante porque si se oye en los videos es muy chillante mi voz y es muy gritona entonces la gente va a decir que puse a la riselta a grabar que la voz de la riselta aquí pero gracias a Dios le gustó nosotros la cagamos nosotros la cagamos cuando hiciste vos tu diario vivir y los traigo bien despacito hablaba la Raquelita es que no me estaba dormido Alonso va no lo quería despertar porque como él en sí cuando tal vez yo tenía tan tempranito y no le da pena sentate mi amor no entonces me dice usted tan temprano que se levanta pero ese día yo no le voy a hacer porque no diga que le voy a estaba hablando así y fíjate que casi ni fue ni casi ni mi mi diario vivir porque fue poquito lo que enseñé lo que hago casi día a día es que se enseña todo Dios a jugar de pobre gente hasta la gente va a terminar cansada no me dice no me dice trapeí usted de pedacito hoy me dice porque usted se mueve un chumbo me dice yo no me gusta me dice la mía Carmen ahora como tenía a Damián ella temprano y Damián fue de chistar porque ahora estaba barriendo fue de chistar conmigo y le dice y le dañé caro mirada mía le sacó confundido a su mamá porque como solo con la escoba la ve pero la has confundido de verdad imagínense ajá la teta solo con el joven a mano pasa como que es yo que anita no sé por qué pero a mí me encanta que las casas estén barriditas que estén bonitas ajá que anita que anita ayer si usted no se verá con nosotros más decepción cámara porque más sola porque ayer estaba sola en eso si no hubiera decidirse con nosotros y hizo el cartel fija la hubiera jeteado dijo mi mami yo le pregunté mi mami no se va a ir con las bichas allá pútenlo porque eso ahí es para mi mamita porque ella tiene que ir a Guachupi me dice y le pregunté la que ni se va a ir no me dice yo salí a ver voy a ir me dice ahí el saipillo se fue ¿cómo ustedes iban? es que yo ya estaba sentada que iba a ser el bebé mirate todavía puso el cartel en la mesa la cartelina y yo que ni está vamos que no sé es que no sé la raquelita no esperate y como la claude arrancó y todo vamos y empezamos con el buen día vamos nueve ocho vamos mire porque va para la iglesia un poco pesada ah no hombre si que hasta me dice vamos si ya ah bicho ustedes me obligaron como que te pudimos una pistola le deje eso bueno entonces ya regresamos en otro próximo video ya cuando estemos haciendo bueno ya ya que ya esté más o menos ya casi todo preparado no nos cansamos de agradecerle a la suscriptora a cada suscriptor que nos manda para comidita porque miren que nos tienen bien gordos bien gordos como se llama saluditos especiales para para toda la comunidad hondureña que nos mira porque vamos a comer un platito delicioso de honduras ah si mucha gente que se incomoda porque hay gente que nos manda para que nosotros comamos esperemos y nos como dijo la Wendy que no se incomoden porque estamos comiendo ricky pues si igual ella llegamos a una conclusión de que si sobraba de lo que ella había mandado íbamos a hacer como algo típico de nosotros pastelitos enchiladas unos pastelitos ya que ayer quedamos ah ok esa voz me agrada preciosa esa voz me agrada no puedo más decir si hacemos pastelitos o enchiladas pastelitos 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 ahorita está rico el río ah ah con pollo ajá ahorita está rico para ir al río hacer unos pastelitos bien ay si 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 pastelitos pastelitos lleva así que tienen que ir tienen que ir ustedes dos porque andan aquí también ajá ajá desde allá están invitadas porque ya somos del grupo ajá mire preciosa mire preciosa así como fue a comer allá a Benenjana cuando fue a Faisca tiene que ir también ajá ajá pabreza yo me quiero cantar Wendy si o no que ella no es del grupo porque no quiere ser del grupo si cabal ajá preciosa vamos a comer ajá 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 re viva re viva re viva he hecho reto y si nos he comido porque si me le hemos pa pues preciosa pero es que usted si no hubiera aquí fuera más todavía yo le dije que hagamos reto que compremos en quien ve esto come fruta que bueno que bueno que bueno El osito Damián le dicen, el osito Damián y ella le dicen Jessica Cárcamo. Muy pronto, casi. Allá en Orlando va, Boba. Allá le voy a celebrar el cumpleaños igual que la Jessica. Allá en Orlando, Florida. Allá en Disney. Allá en Disney. Chucha, allá en Disney. Allá le voy a celebrar el cumpleaños a Damián, así como anda Jessica Cárcamo celebrando en Disney. Y ese que se decidió cuando lo compré lo descompré lo desconfiada. Que no le iba a quedar. No, porque yo dije, la voy a enseñar, dije yo, pero no. Bueno, entonces gente, regresamos a otro próximo video. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Recuerden, por favor, siempre ver nuestros anuncios que nos ayudan muchísimo. Gracias por apoyarnos siempre. Gracias por bendecirnos con tanta comida. Que Dios se los multiplique ustedes en grande mente. Y saludos a mi niña, saludos a toditos de esa persona. Y saludos a Yanixa también, que ella nos trajo la receta del pollo en el tajado. Gracias a las inscritoras que nos maldó. Así es, cuídense y nos vemos en el otro próximo video. Gracias. Gracias.